Siete equipos participaron del torneo libre de baloncesto que generó las expectativas y la oportunidad de disfrutar del deporte de la pelota naranja. Fueron dos meses de competencia y compartir entre jugadores y el público que asistía a las jornadas. Este torneo empezó hace dos meses atrás con siete equipos contando con la gran participación de todos los muchachos y la gran mayoría de los mayores del municipio de Urraón, el baloncesto. A la instancia final llegaron el equipo de Rodillones y Sin Nombre, los dos combinados encargados de la fiesta que se vivió en la Casa del Deporte este viernes. Los de blanco, desconocidos por su forma de llamarse, no pasaron desapercibidos al final y después de un vibrante encuentro se impusieron ante los chicos de verde. El que quedó campeón fue el equipo llamado Sin Nombre del municipio de Urraón. Son un equipo de sus 22 años para abajo, son jóvenes los que quedaron campeones. El torneo fue muy competitivo porque nos robó muy buen baloncesto y respecto a la final, pues fue un partido muy duro pero lo pudimos sacar adelante. Una gran fiesta deportiva que contó con la participación de los juveniles, los de la vieja guardia de la disciplina e incluso los docentes. Ahora son las damas las que le darán el tinte competitivo a la disciplina con el inicio del torneo femenino. ¡Gracias!